Ha sacado a sus hijos adelante, cosa que merece todo mi respeto y mi admiración. Y es una gran profesional. La gente la adora, su público siempre se ha entregado a ella. Oigan, y fue cumpleaños de Arturo Carmona. Ayer lo festejó con sus compañeros de Fugitivas, que por cierto está muy buena. Y entonces... Ay, háblame de tú. ¡Ahhh! Oye... ¡Pompom! ¡Faltó! ¡Y ayer! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Faltó! ¡Saca Willett! ¡Exacto! No, 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 no. Así vino. Así vino. Doble. Que está muy buena. Ya llegó doble. Y Carmona en Fugitivas, su fiesta, vean el deseo que pidió. ¡Ay, a ver qué pidió! A ver qué pidió. Arturo Carmona celebró en las grabaciones del exitoso melodrama Fugitivas, en busca de la libertad, su cumpleaños número 48. Entre pasteles, globos y mañanitas, el actor disfrutó su festejo. Muy contento, trabajando, bendecido. No siempre uno cumple años elaborando. Y bueno, hoy es para mí un día muy especial porque lo comparto con ustedes, lo comparto con el público en este inicio de telenovela que nos está dando increíble. Muy contento de mis mejores regalos. Y bueno, ya me tocó estar conviviendo con mi familia el fin de semana. Expone si entre los deseos que pidió antes su pastel se encontraban casarse y tener más hijos. No quisiera morir viejo, no quería, sobre todo solo, más bien, ¿no? Sí quisiera retomar mi vida, quisiera casarme, creo en el amor, creo en el matrimonio para siempre. Yo creo que no hay edad y he visto a muchos compañeros y a muchas personas que no les importa la edad, cuando te llega en el corazón, cuando te llega esa persona. Si por eso estoy en el gimnasio, para tener energía, pues algún día llego a tratar correteando al chiquillo por ahí en pañales, ¿no? Y aclara de una vez por todas que no busca una reconciliación con Araceli Arámbula, ahora que ambos participarán en un proyecto teatral. Más que eso, me dio gusto verla bien, sobre todo porque ha tenido acontecimientos importantes en este año, como la partida de su mamá, de su papá el año pasado, entonces, verla de pie, verla fuerte, verla con ese temple que merecen sus hijos para ver a su mamá siempre fuerte y seguirse enorgulleciendo de ella, ¿no? Son orgullosos de su mamá, es una mujer que ha sacado a sus hijos adelante, cosa que merece todo mi respeto y mi admiración, y es una gran profesional, la gente la adora, su público siempre se ha entregado a ella. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz. Mira, felicidades, felicidades. Felicidades, querido. Va a estar con la chula, ¿no? Van a estar juntos en Perfume de Gardenia. Pero entonces la chula y se le van a juntar todos los censes, Pablo Montero, Arturo Calora. ¿Quién más? ¿Con quién más? Ruli, ah no, Ruli no va a ir. No, Ruli no va a ir. No, pero no anduvo con chule. ¿Qué? ¿Sí anduvieron? Claro. Y un rato, sí. Ay, chule. ¿No te cuentes esas fotos? Deja algo, comadre. Esas fotos en el balcón, los desasomados y todo, ¿no? Es cierto. Oye, la chule tiene una lista de muchísimo guapo, ¿eh? Bien. Mucho guapo. Es que ella es muy guapa. Comparte esta chule de la chula. Pero, aunque se le van a juntar, ella, ¿viste la presentación? Sí. O sea, como estrella, como Michael Jackson. Salió del suelo. Hablemos de la cintura de Aracelarán también, por favor. O no, porque nos acabamos de comer una gordita. Nos acabamos de comer una gordita chicharrón. De Chihuahua para el mundo. Está preciosa, preciosa, preciosa. Buena persona. Les va a ir muy bien. Gracias. Gracias.